La finca del Marqués Que no, que no, que por el lindero, como es todo ribazo, pues andamos desenfilados Además, mis padres seguro que nos dicen por dónde es más fácil cruzar las líneas Ah, bueno, entonces venga, vamos Otra vez Muy bien, ya te han instalado el vídeo Si tiene alguna duda sobre su manejo, no deje de llamarme De todas formas, aquí tiene las instrucciones del aparato Perfecto, perfecto La fiñetera costumbre de llevar el dinero en el bolsillo Majestad, ¿qué dice aquí mi señor el rey? Que el loro, berroquet, vive le guac, vive le guac, rac, guac, guac, malé, hechicé, espié, malé, malé Música 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 Música